Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con mi compañero Julio Patán, Alonso Cabral, Anacati Hernández y Alex de la Rosa, vamos a hablar del evento más importante que se llevará a cabo este 2022. Y me refiero a la Copa Mundial de Fútbol en Catar. Y desde luego, también vamos a analizar cómo llegará el Tri a este Mundial. Así que quédense aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del evento deportivo, de espectáculo, uno diría. Más importante que se va a llevar a cabo este año. Sí, este año es de Mundial de Fútbol como cada cuatro años. No será en el verano, porque es imposible hacerlo en Catar, donde va a ser la sede, durante estas fechas del verano debido al calor. Así que tendremos que esperar hasta noviembre o diciembre para ver algo fundamental que a usted seguramente le interesa tanto como yo, que es si México finalmente llega o no al famoso quinto partido. Bueno, esto suponiendo desde luego que el Tri sí pasa la fase de clasificación rumbo a la Copa del Mundo Catar 2022. Saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Te deseo un gran, gran año, querido Julio. Muy buenas noches. Querido Leo, un abrazote de año nuevo también. Qué bueno que entremos a hablar de fútbol, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque además a algunos de nuestros equipos les está yendo bien, entonces podemos estar tú y yo relativamente optimistas. Oye, es que el año pasado fue increíble, fue milagroso. El Cruz Azul y el Atlas, Dios mío. Exactamente. No, 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 Zeus mandó un rayo. Dijo ya está bien, ¿no? Ya está bien, se acabó, así es. Ahora ya se mantelaron al Cruz Azul. Bueno, vamos a platicar sobre qué esperar del Mundial de Fútbol con los comentaristas, nuestros colegas de TUDN. Saludo a Alonso Cabral. Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Te mando un fuerte, fuerte abrazo. A Julio también. Estoy viendo a Nakati. Muy buenas noches. La verdad es que sí, un placer. Un año diferente, un año especial. Cada cuatro años a los futboleros. Nos gusta medir en cuatro años diferentes etapas de nuestras vidas. Se cumple este año, es año mundialista. Y bueno, pues esperemos que sea, con todo lo que estamos esperando, todas las expectativas que hay, que sea un gran, gran, gran mundial. Hay muchos temas de los que vamos a hablar. Muchos, muchos temas. Entre otros, yo soy de los que piensan que no me gusta nada lo del Mundial en Qatar, pero ya lo hablaremos. Saludo a Nakati Hernández. ¿Cómo estás, Nakati? Buenas noches. Leo, Julio, Alex, por supuesto también, Alonso. Muy buenas noches. Qué gusto. Para platicar de todo, ¿no? Lo que está sucediendo en este entorno rumbo a Qatar 2022. El Mundial de Brasil logró más de 2 mil millones en ingresos para la FIFA, ¿no? Se espera que Qatar, más o menos, pueda incluso incrementarlos. Así que va a ser un mundial muy caro al cual asistir. Es un mundial que está siendo caro, no solo en construcción, sino también en el entorno, en la parte de la cuestión social. Así que qué padre poder platicarlo con ustedes y, por supuesto, estando pegados a la selección mexicana. Pues sí, y también saludo a Alex de La Rosa. Por cierto, me está cayendo el 20, que creo que vamos a tener que ver los partidos como a las 3 de la mañana. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, golpe de realidad, Leo. Saludos, muy buenas noches. Saludo a Julio, a Anacati, a Alonso. Un 2021 que nos dejó títulos de Cruz Azul y Atlas. Solo falta el 2022 que sean los Cowboys, pero creo que milagros a la villa. Ese ya sería complicado. Me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes en un año mundialista. A ver, yo creo que definiría el mundial de la siguiente forma. Es aquel evento en el que un aficionado, y sobre todo los mexicanos, con 10, 11 o 12 meses de anticipación, pagan y compran boletos sin saber ni quién va a jugar, ni en qué ciudad de un país desconocido, sin tener vuelos de avión ni hotel. Ese, ese es el mundial de fútbol. Y aún así para Rusia, más de 3 millones y medio de personas intentaron comprar boletos. De ese tamaño es lo que se mueve en un año mundialista y en un evento como el mundial de fútbol. Bueno, y vaya que nuestros compatriotas, los mexicanos, le ponen sabor al asunto. Yo creo que es de las aficiones, bueno, ¿qué les puedo decir? Que generan más ambiente, pero también más problemas, hay que decirlo. Hemos tenido muertos y detenidos, Alonso. Ese va a ser tema, Ese va a ser tema, Leo. No, justamente se va a ser tema. Alex, te mando un abrazote, yo te había saludado también. Va a ser tema porque Qatar es un país completamente diferente a lo que conocemos en cuanto a leyes. Un país árabe, país musulmán, la primera ocasión en la historia que se va a realizar un mundial en un país árabe. Y esto va a traer muchísimas complicaciones. Son costumbres, son leyes completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Y lo que mencionaba Alex, de que comprábamos boletos y comprábamos todo, este año va a ser diferente también. Porque si no tienes boletos para los partidos, no vas a poder entrar a Qatar. Muchos, muchos compatriotas, muchos, muchos. Porque no cabemos tampoco. Se lanzaban, se lanzaban nada más a ver y ahí veían si compraban o no, lo de menos. Importante de la fiesta, esta vez va a ser también diferente en ese sentido. Entonces, ¿qué, Ana, Katy, no va a haber reventa? Digamos, la gente no puede entrar a alguien que diga, pues yo ahí consigo mis boletitos en la entrada del estadio. La reventa es algo casi imposible de erradicar, ¿no? Pero yo creo que se tendrá que generar desde afuera del país, ¿no? Para, ya lo decía Alonso, van a ser leyes completamente distintas. Y si bien tienes que entrar con ticket, también, a diferencia de otros mundiales, donde había que trasladarse a veces hasta 14 horas quien lo hiciera por tierra. Por ejemplo, en Rusia era un traslado común, hacer más de 10 horas de una sede a otra. En este caso podrás ver hasta dos o tres partidos al día, porque Qatar es un país muy pequeño. Y al ser muy pequeño va a permitir que vayas de un estadio a otro por la infraestructura que tiene, ¿no? A través de un tren. Entonces creo que todo eso lo va a hacer un mundial sumamente atractivo, sumamente distinto. Digamos que a diferencia de lo que vimos en Sudáfrica, de lo que pudimos ver en Brasil, inclusive en Rusia, donde el poder adquisitivo del país no era tanto y lo maquillaron. En este caso, Qatar lo que tiene es dinero para dar y repartir en gran medida. Por eso es que ganó la sede de esta Copa del Mundo. Pero seguro el señor Patán ha de estar pensando si se va a poder chupar o no, ¿verdad, Patán? Sí. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros a la distancia desde luego que sí, pero pues allí una chela en el estadio, ¿no? Entiendo que sí, pero me parece efectivamente peligroso, y vuelvo al tema con el que empezábamos, dadas las costumbres de la afición mexicana. Permítanme hacer un recordatorio veloz. Le pusimos un sombrero, si recuerdo bien, o un zarape, no me acuerdo, a la estatua de Nelson Mandela en Sudáfrica. Apagamos la llama eterna en París. Del soldado desconocido. Así es. Del soldado desconocido. Fue el homenaje a los que habían muerto defendiendo al mundo del nazismo y todas las guerras francesas. La pagaron orinándola. ¿Ok? Incidente diplomático. Tuvimos que mandar un representante a una ceremonia, etc. Detuvimos, bueno, no detuvimos, pues, un aficionado borracho detuvo por primera vez en la historia el tren bala en Japón. ¿Ok? En Alemania, quiero decir, en Rusia, cuando le ganamos a Alemania, uno de nuestros compatriotas se tiró literalmente a la bandera alemana mientras los alemanes nos celebraban elegantemente por haberlos derrotado. ¿Sí? O sea... No, no, se te está olvidando una muy importante. Que hubo un muerto en el barco donde iban 500 mexicanos borrachos. Se tiró, se tiró. Así es. Se tiró. Se tiró. Nunca lo encontraron. Y luego creo que también detuvieron a un par de mexicanos en Brasil también, ¿no? Porque andaban... Es correcto. Robando esa cerveza. Unos panistas, exacto, que aparte trataron de usar sus influencias. En fin, Alex. Sí. Estuvieron buen tiempo los de Brasil. Estuvieron buen tiempo detenidos, ¿eh? A pesar de las influencias y lo que quisieron mover, les costó mucho trabajo poder salir de Brasil. A ver, yo el tema de la reventa y el tema de la seguridad, además hablamos de uno de los países más seguros del mundo. Sí. Quiero ver, porque el Mundial tiene una agresividad implícita. Y la FIFA tiene tanto poder en año mundialista, cuando va a alguna de sus sedes, que incluso logra cambiar leyes y costumbres de países. Por eso lo del alcohol en Catar. Y por eso yo creo que sí la gente va a terminar por entrar al país a pesar de no tener boletos. Oye, pero a ver, Alex. La ley diga lo contrario. Entonces lo que estás diciendo es si van a permitir la venta de alcohol dentro y fuera del estadio. Porque hay que decirlo, pues es que en esos países ni fuera del estadio se puede chupar. Perdón, Leo. Perdón, Alex. Les quiero platicar mi experiencia. Estuve yo en Catar. Ah, venga. Estuve justamente cuando se cumplió un año, el 21 de noviembre, para la cobertura ya de TUDN. Sí. Y yo no vi ni una sola cerveza en los 10 días que estuve en Catar. Sí, sí. No vi ni un solo trago. Pero en los hoteles sí se puede beber. En los hoteles es en donde están los bares y principalmente van extranjeros. Solamente en los hoteles. Hay varios lugares completamente turísticos, completamente normales para nosotros. Hay varios restaurantes con lugares atractivos turísticos como playas, incluso. Y ahí no se vende absolutamente nada de alcohol. Es en los hoteles nada más en donde están los bares que tienen ese permiso. Y los fines de semana está lleno de extranjeros ahí. Pero en el mundial, y como lo iba a platicar Alex, en el mundial va a haber estos famosos fanfests. En los mundiales están los fanfests en donde ponen pantallas gigantes y todos los que no tienen boleto, que quieren vivir ambiente mundialista, que quieren fiesta, se van a ese lugar. Así va a ser en Catar igual. Va a haber fanfests y en donde estará. Esas serán los únicos lugares en donde se va a vender alcohol, pero se piensa que va a ser muy grande. Hay que recordar otra cosa, que como decía Nakati, todos los partidos se van a jugar muy cerca uno de otro. El estadio más lejano uno de otro son 50 kilómetros. Esto quiere decir que las aficiones de los 32 equipos van a estar en la misma zona, en la misma ciudad. Son aproximadamente un millón y medio de aficionados buscando fiesta, porque eso es a lo que vamos los aficionados a los mundiales. Un millón y medio de aficionados buscando fiesta. No, tú vas a trabajar, Alonso, no te hagas. No te subas al barco de las cervezas, Alonso, todavía. Vas a tener que... Yo decía lo del país más seguro del mundo. El país más seguro del mundo va a estar a prueba en un mundial en donde va a haber bebidas alcohólicas. Yo lo último que leí de FIFA es que no vas a poder beber caminando en la calle, pero sí en diferentes puntos. Así que, Julio, que vaya, lleve su anforita y se vaya metiendo a hoteles o a baños o a donde pueda para ir bebiendo de a poco. Bueno, yo aquí quiero decir que no solamente los mexicanos a los que nos gusta el chupe. Ah, no. Ah, no. Uy, hay que ver a los alemanes, a los ingleses. No, 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 no. También hay de otras nacionalidades. A los colombianos, a los franceses. Totalmente, totalmente. Ahora, Anacati, tú decías algo muy interesante porque yo no sé cuál sea la oferta hotelera de Qatar, pero no para nada me parece que puedan tener los cuartos suficientes para miles, miles de aficionados de todo el mundo que van a querer quedarse por allá, ¿no? Sí, no para el al menos billón trescientos, ¿no? Que estaría llegando a esta sede mundialista. La infraestructura en Qatar es fantástica, tiene hoteles para los extranjeros que ya decía Alonso, pero no alcanza para una Copa del Mundo, con lo cual se ha optado por generar hoteles móviles, ¿no? O hoteles que una vez que termine la Copa del Mundo se van a quitar. ¿Qué tiene que ver esto? Van a ser cruceros o ferries que van a poner en la costa exactamente para que ahí se puedan quedar. O bien tiendas de campaña con infraestructura sobre el desierto para poder albergar lo que se viene, ¿no? En cuanto a turistas y en cuanto a incluso nosotros, ¿no? O sea, esperemos estar en la Copa del Mundo, ir a Qatar y tener hotel donde dormir. Habrá que armar la logística desde ahorita porque si no nos quedamos bailando en el desierto. ¿Cómo ves, Julio? Un glamping, ¿no? Un glamping, exactamente. Estas casas de campaña súper fifís, ¿no? Donde uno... La verdad es que... Eso estaría bien, ¿no? Así como Emir en el siglo pasado, ¿no? Sí. A ver, yo tengo una fobia extrema a los campamentos en el sentido tradicional. O sea, fue toda una secundaria y una prepa de campamentos desastrosos, ya sabes, ¿no? Este, carne quemada por fuera y demasiado cruda por dentro, o sea, no en su punto. Este, latas de atún que no puedes abrir, aguaceros que permean la tienda de campaña, crudas espeluznantes, ya sabes, ¿no? Entonces quedé, digamos, vacunado contra los campamentos. O sea, tendría que haber un apocalipsis zombie para que yo fuera un campamento tradicional. Dicho esto, en el glamping te la pasas muy bien. Sí, sí, sí. O sea, ahí en tiendas que tienen su regadera, su baño propio dentro, en fin. Tú te fuiste aún ahí en el Valle de Guadalupe que me contaste. Sí, en cuatro cuatros y la verdad te la pasas increíble. Es una tensión espectacular y es muy bonito, ¿no? Pero eso ya no es campamento, Julio. No, ya no es campamento. Ese es mi punto, ¿no? O sea, a mí cuanto más se acerca al hotel, más me gusta. Yo soy de la tira de Julio, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. No, bueno, imagínate ir a un mundial a poner tu casita de campaña. No, mano, yo ya pasé a los dolores esas. No, no, no. Ya los vi despertando a Nacati. Nacati ya te vi despertando junto a un camello al lado del... Sí. Y te prometo que sí pasa, ¿eh? Porque en Rusia... Julio caminando. Sí, Julio caminando en el desierto, también buscando cuáles... Sí, peregrinando en el desierto y no bíblicamente, ¿no? No, no, siguiendo a las elecciones, espero que ganen, porque valga la pena mi peregrinaje, porque en Rusia me pasó que Moscú era una infraestructura muy buena, pero cuando viajábamos a Caterimburgo a Rostov, o sea, hubo un día que dormí en el sillón del lobby de un hotel porque no había cuartos y el estilo de ese hotel pues era de noche más de fiesta, de otro estilo. O sea, realmente te encuentras con un escenario ajeno a lo que incluso te puedes imaginar, A ver, quiero hacer una ronda y preguntarles a todos, porque a mí no me gustó la decisión de la FIFA de llevar el Mundial a Qatar, a un país de estas características, y desde luego con lo que implica del cambio de fechas. Pero no voy a dar mi opinión, quiero que la den ustedes. A ver, empieza con Alonso, tú que ya estuviste por allá. ¿Buena o mala decisión de la FIFA o está por verse? Mira, yo te diría que antes de mi viaje para mí era una mala decisión. Lo de las fechas sigue siendo terrible, el cambio de fechas de lo que estamos acostumbrados es terrible. Hasta hace tres, cuatro meses yo te hubiera dicho que había sido una mala decisión por parte de la FIFA, pero ya viendo la infraestructura, ya viendo los estadios terminados y ya viendo el trabajo que están haciendo los Qataris para recibir el Mundial, creo que va a ser un gran, gran Mundial. El tema ambiente lo va a poner la afición extranjera, los Qataris, si bien son muy, son futboleros, también evidentemente no son tan futboleros como los europeos, como los sudamericanos, como nosotros. Y creo que están muy bien preparados, pero a final de cuentas creo que va a ser un muy buen ejemplo para el mundo, pero todavía hay muchas situaciones que hacen negativo esto, como el que le hayan entregado después de varios sobornos la sede a Qatar y después de que haya habido muchísima corrupción al momento de elegir esta sede. Ana, Katy, ¿tú qué opinas de Qatar? Entre otras cosas, pues yo no sé si te vas a tener que poner velo, por ejemplo. Sí, se supone que no, Leo. O sea, se supone, ¿no? Estamos en el entendido de que vamos a... Las personas extranjeras o quienes no practiquen la religión musulmana podrán estar como habitualmente están vestidas, sí con algunas reglamentaciones en el tema, por ejemplo, si es falda, ¿no? Pero no hay que estar tapados con la búsqueda. Pero por el otro, yo creo que en cuanto al tema de conocer otra cultura, de encontrarnos un país que económicamente puede solventar un mundial, más allá de que hay condiciones para los trabajadores que no han sido nada favorables y que su amistad internacional ha emitido algunos juicios al respecto, creo que en esa parte a mí sí me parece atractivo, ¿no? Poder llevar a ese escenario, a Emiratos Árabes, a Qatar puntualmente, una Copa del Mundo, ¿no? Porque el mundial y creo que el deporte en general nos puede acercar a otras culturas y a otras sociedades. Lo que no me gusta es cómo se dio y lo que termina impactando a nivel deportivo, porque además venimos de una pandemia. ¿A qué voy con esto? El que esté hecho en Qatar el mundial está sujeto a corrupción, a compra de votos y a intereses políticos que han derivado prácticamente en que Blatter sea prófugo, en que personajes importantes del fútbol y de la FIFA hoy sean corruptos. Esa es la realidad. Y la otra, que por supuesto la parte que hayan tenido que mover tanto en los calendarios, ¿no? Que tengamos que recorrer a que los dos turnos vayan juntos después de una pandemia, ¿no? Con lo que ha impactado la pandemia al deporte y al fútbol y en el tema social quiero ver que realmente a Qatar se le puede impactar de manera benéfica. ¿Qué voy con eso? Con el tema de los homosexuales, con el tema de las mujeres, que bien mencionabas, con el tema del alcohol. Yo no digo que es una parranda en la calle, pero que la FIFA te sancione porque en México se grita la palabra que es incorrecta y que no se debe de hacer, pero que allá no esté permitido el hecho de que dos personas del mismo sexo vayan al estadio de la mano, pues me parece que es incongruente, ¿no? Pero te digo, por la parte de conocer Qatar y esa cultura, me parece sumamente interesante. Por la parte del cómo se dio, es en la que no estoy viendo. A ver, Alex de la Rosa, ¿tú qué opinas de que el Mundial vaya a ser en Qatar? Sí, a ver, a mí me indigna, ¿no? Hasta de cierta forma que la FIFA navegue con esta bandera de vamos a llevar el Mundial a distintas partes del mundo porque todo aficionado tiene derecho a sentir un evento de este tipo de cerca, ¿no? Entiendo que el país árabe es parte del mundo del fútbol, que han invertido mucho. Qatar ha invertido mucho en el fútbol. A ver, compró al Paris Saint-Germain, patrocina al Barcelona y al Bayern Múnich, no a cualquier equipo. Ha comprado y está involucrado con tres equipos muy fuertes a nivel mundial. Pero es evidente que lo hace por el tema de corrupción y de dinero. Es ahí donde no me gusta. Y me gusta menos, Leo, que estén pretendiendo y que están cerca de llegar a esa conclusión de tener un Mundial cada dos años y llevarlo a 48 equipos. Que entonces sí ya todo sea negocio. A ver, para Rusia la FIFA logró 3 mil millones de dólares por derechos de televisión. Saquen cuentas y encontraremos o sabremos por qué entonces el Mundial va a 48 equipos. Para que más países estén interesados en esos derechos y entonces la FIFA tenga mayor ingreso. A ver, no es la primera vez que se compra un evento así, ¿eh? Solex City en 2002, Alemania en 2006, ahora Qatar. Lo que pasa es que nadie ha podido o nadie ha querido presentar pruebas. Y va para adelante el Mundial. Pero la FIFA lo hace por esto y no por realmente esa imagen de padre santo y de querer llevar una copa del mundo a todos los lados. No, totalmente. Julio, ¿tú qué opinas de Qatar? Sí, sí, estoy con ustedes. Estoy con Anacati también, que me parece muy interesante. Es decir, cubrirlo tiene que ser muy interesante. No será mi caso, pues, pero me parece fascinante. Digamos, solo diría a favor que luego este tipo de aperturas hacia el mundo son benéficas para los países muy autoritarios, ¿no? Enseñan cosas. Eso, por supuesto, no es gracias a la FIFA, ¿no? Es a pesar de ellos, digamos. Ahora, tengo la sensación de que hay que irnos acostumbrando. Mira, acabas de ver hasta dónde tiene metidas las manos Qatar en el fútbol. Y no es solo Qatar, hay varios de estos países, estas potencias petroleras que están muy metidas ya en el fútbol. Acabamos de ver cómo el Real Madrid y el Barcelona se enfrentaron en la Supercopa Española en Arabia Saudita. Es decir, que fue una excentricidad. Dicho sea de paso, voy a tener que hacer el chiste. Volvió el Barcelona. Volvió a perder con el Real Madrid. Cinco veces seguidas, ¿eh? En los últimos cinco clases. Y hay quienes lo celebramos, ¿eh? Hay quienes lo celebramos, ¿eh? Sí. Mucho, mucho. Lo que es increíble es que siguen vendiéndotelo como una victoria, ¿no? Ajá. El estilo y no sé qué. Perdieron, pero bueno, dejamos eso por la paz. Lo que quiero decir es, se ha mudado también el fútbol en muchos sentidos, por lo menos en términos del dinero y del poder, a otros territorios. El Manchester City, los magnates rusos, ¿no? Sí. Tienen al Chelsea, por ejemplo. Están comprando la mitad del fútbol inglés. Entonces, creo que este tipo de cosas, a ver, hay mucho dinero para los clubes, además, por irse a jugar partidos amistosos e incluso no amistosos a geografías rarísimas. Yo creo que vamos a estarlo viendo cada vez más a menudo. Sí. Sí, sí. Tienes todo. Julio, Julio, son 250 millones, entre 250 y 350 millones de euros lo que va a ganar la Federación Española por el contrato para la Supercopa de aquí al 2029. A mínimo 250 millones de euros. Imagínense nada. Imagínate. Qué barbaridad. Ahora, yo digo, a mí no me gusta Qatar, no me gusta Qatar por las características del país de Qatar, sus reglas. Evidentemente han tenido que negociar para tolerar, como vivimos en Occidente, nuestras costumbres, nuestros usos y costumbres. Eso está bien. Pero pues también tengo que decirlo, no me gusta. Yo cuando hice ir a Qatar dije, en el verano Qatar están locos, se van a freír los jugadores. Es así que cambiaron y va a empezar, creo que el 21 de noviembre, si no me equivoco, va a ser noviembre y diciembre. Lo cual a mí no me gusta porque toda la gente que se iba de vacaciones de verano y aprovechaba el mundial, entre ellos los que tenían, eran mis planes, pues ya se me fueron. No creo que aquí en Foro TV vayan a decir, sí, vete de vacaciones en noviembre, Zuckerman. ¿Cómo ves? Ana, Katy. Sí, definitivo, ¿no? Era mucho más atractivo en el mes de junio y julio. Claro. Para poder aprovechar las vacaciones que bien coinciden, porque aparte vamos a regresar y prácticamente habrá que celebrar Navidad, ¿no? Para quienes lo celebramos, ¿no? Acaba el 18-19, me parece, la Copa del Mundo. Y porque impacta mucho, ¿no? En el tema de ligas, en el tema de cómo van a llegar los jugadores, ¿no? Por ejemplo, yo platicaba con algunas personas cercanas a la Selección Nacional de México del Cuerpo Técnico y decían, hoy las eliminatorias se han modificado por el tema de pandemia, ¿no? Lo que les decía, en lugar de dos juegos por fecha FIFA, ahora son tres. A veces la recuperación del futbolista no es la óptima. Y la concentración que, digamos, podrías hacer previa a la Copa del Mundo, que era larga, para poder llegar en la mejor forma, de hecho, ahora no va a poder suceder. ¿Por qué? Sí se va a ver. Va a haber alguna fecha FIFA para poder jugar, pero prácticamente los clubes van a necesitar a sus jugadores para hacer, digamos, la segunda etapa de competencia. Y en noviembre van a ser prácticamente semanas, semanas y media para poder tener a todo su grupo de cara al inicio de la Copa del Mundo. Creo que futbolísticamente puede afectar, esperemos que no mucho, pero que los jugadores sí van a llegar un tanto a este momento de juego, ¿no? Sí, porque las ligas, por ejemplo, europeas, donde son largas las temporadas, pues van a tener que hacer el Mundial a mitad de la temporada, ¿no? Prácticamente. Aquí, Alex, si entiendo, van a terminar rápido el segundo torneo de este año, ¿no? Ya se va a ir con, va a haber un campeón, digamos, ya rumbo a la Copa de Qatar, de la Liga Mexicana, ¿no? Sí, correcto, pero ve qué delicado, Leo, porque se va a acelerar este, bueno, este torneo que termina en mayo. Normalmente antes se tenían unas vacaciones largas, porque ahí en verano es donde entraba o la Copa del Mundo, o la Copa Oro, cuando México iba a la Copa América, y el futbolista tenía un descanso y después ese torneo para entonces entrar a otro torneo. Acá se va a empalmar prácticamente, se va a arrancar de inmediato el siguiente para lograr en octubre, ¿no? Octubre y principios de noviembre ceder a los futbolistas. Entonces el jugador mexicano va a llegar al Mundial con un año sin parar, sin vacaciones, sin descanso, y pueden venir las lesiones, puede venir la fatiga, pueden venir diferentes situaciones en la Copa del Mundo, que es donde no quieres que suceda porque cada cuatro años trabajas para que México tenga buenas actuaciones y buenos resultados ahí, ¿no? Alonso, ¿tú cómo ves este tema de haber cambiado la fecha? No, a mí me parece terrible, más allá del romanticismo de las fechas, es lo que el mundo está acostumbrado. Y es también una manera de decir de FIFA, es yo aquí mando y todos ustedes hacen lo que yo diga, ¿no? La verdad es que fue algo... Nadie hace cuatro años, nadie pensábamos que las ligas iban a aceptar de la manera tan, digamos, tranquila, tan calmada como lo han hecho, porque les va a mover muchísimo eso. Yo creo que todavía no hemos visto las consecuencias que esto va a traer para FIFA a futuro. Se la van a cobrar de alguna manera los clubes, yo estoy seguro, en Europa específicamente, que es en donde están los equipos más poderosos. Además de que les va a modificar el calendario, les va a quitar jugadores, y estoy seguro que regresando del Mundial, como lo comentan Anacati y Alex, los jugadores se guardan... Bueno, es el tope para los jugadores. Regresando, hay un descenso lógico en la forma física, y ahí es cuando ya tendrían que estar compitiendo otra vez con sus clubes. Y no van a estar a su 100, no van a estar a su mejor nivel. Entonces yo creo que va a tener todavía más consecuencias esto, más allá de las del calendario. Fíjate, Julio, cómo los profesionales del deporte se fijan en lo importante que son los deportistas. Yo y tú seguramente también, lo que estamos pensando es en el egoísmo de los aficionados, que en noviembre y diciembre a las 3 de la mañana vamos a tener que echarnos unos whiskeys o unos martinis para ver los partidos. O no sé si un café o... Bueno, hay un café. Sí, sí, sí. O sea, también para el aficionado estar el nabo esto, Julio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es un horario infernal. Sí. Ha pasado, ¿no? En Japón, en Japón pasó, sí. Te acuerdas, ¿no? En Corea-Japón. Sí. Pero es otro elemento más, digamos. Pero era verano. Es otro elemento. O sea, en Japón era verano, como que ya estabas en un mood veraniego. Acá estás en noviembre, mano, ¿no? Sí, yo vivía en España en aquellos tiempos y en el verano español estás en chanclas y shorts y bueno, pues ahí te la llevas, ¿no? Además los españoles viven de noche. Sí. Pero estoy completamente de acuerdo. Ahora, la diferencia entre nuestros tres compañeros y tú y yo es que ellos iban a ir a Qatar y tú y yo no. Porque ellos sí se lo merecen. Yo todavía estoy cruzando los dedos, querido Julio. A ver, a ver, a ver si me doy una vueltecita por lo menos por allá, pero en fin. Híjole. Bueno, vamos. Tenemos que hacer una breve pausa, regresamos, estamos hablando del evento deportivo espectacular más importante de este año, que es el Mundial de Qatar 2022. Regresamos. Oiga, qué buena charla estamos teniendo sobre el Mundial 2022 en Qatar. El evento, vamos a decir, Mundial, sin duda, que tantas pasiones genera. Hasta las abuelitas se ponen emocionadas por el Mundial de Fútbol. Es impresionante lo que genera el fútbol. Está con nosotros Julio Patán, Alonso Cabral, Ana Cati Hernández y Alex de la Rosa. Te paso el balón, Julio. ¿Por dónde nos vamos? Bueno, yo quisiera comentar, porque sí me parece necesario, ya que hablamos de lo administrativo, geopolítico, comercial, de redes de corrupción, de la FIFA y etcétera, de horarios. Sí quisiera que habláramos tantito de la selección. Sí, ok. Yo tengo la sensación, voy a dejar esto sobre la mesa, de que va a ser un poco la misma historia de siempre. O sea, vamos a acabar clasificando, probablemente acabemos pasando a la segunda ronda y bye. Ahora, fíjate que a mí sí me alarma, Leo. Bueno, no sé si alarma es la palabra. Digo, hay que asumirlo y escucho a los especialistas. Creo que se está... A ver, México en principio lleva una selección muy guapa. Es decir, hay una línea de atacantes potencialmente muy bien, ¿no? El Tecatito y el Chucky. Yo diría que Jiménez va a llegar en buena forma, etcétera. Creo que se está separando los niveles de fútbol entre Europa, sobre todo una parte de Europa, y el resto del mundo gravemente. Es decir, cada vez más da la sensación de que juegan un deporte diferente, Leo. Así que yo les pregunto, ¿nos va a ir igual o peor? Porque yo creo que mejor no, la verdad. Fíjate que lo que decías tú de la brecha entre Europa y otros lados. No, yo creo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que está creciendo el fútbol en Estados Unidos. Y no se diga, ¿en Canadá? Ahora nos ganan los canadienses. No les falta, ¿no? Sí, sí. No, no, bueno, pero vienen creciendo. Es patético, ¿no? Algunos africanos también luego dan la lucha, los coreanos. En fin, pero bueno, pasemos el balón a los expertos. A ver, Alex de la Rosa. ¿Quinto partido sí o no? Venga, porque eso es lo que está preguntando Patán, yo creo. Me encantaría, me encantaría contradecir a Julio, pero lo veo complejo. Lo veo complejo y va un poco en lo que él ve y creo que analiza de muy buena forma. A ver, Canadá y Estados Unidos han crecido porque cada vez tienen más futbolistas jugando en la élite y jugando en el fútbol europeo. Por lo que ustedes me digan, ¿eh? Sí. Por diferentes inversores norteamericanos que han tomado y son dueños de equipos en Europa y que entonces hacen más fácil ese camino para los futbolistas jóvenes, por lo que sea. Pero no sé y a la gente que nos ve en casa si pudo ver el Liverpool Chelsea del 2 de enero. 2 de enero, ¿eh? Arrancaba el año. Una locura. Con resaca, con cruda, con lo que me digas. Un nivel tan alto. Sí. Un nivel tan alto. Y mi comentario fue exactamente el que tú dijiste, Julio. Parece que juegan otro deporte. Parece otro deporte. Y México cada vez se aleja más de esa élite. Pero ver, Alex. Los futbolistas compitan allá. Perdón que los interrumpa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Patán cuando se comparan las ligas. Eso ahí es indudable. Y sobre todo la Premier, y si me apuran tantito un poquito la española, pero la Premier es otro, es otro mundo. Pero a nivel selecciones, ¿dirías lo mismo, Alex? Hoy creo que sí. Sí. Hoy creo que sí, Leo. A ver, por lo que he visto de México en el último año, sobre todo. Entiendo que cuando se llega a un mundial, y la experiencia así nos lo dice, los futbolistas crecen en nivel, tratan de llegar, normalmente lo logran llegar a su nivel óptimo, nivel de rendimiento más alto. Pero hoy cuando ves otras selecciones, los futbolistas que tienen, algunas de ellas podrían conformar dos o hasta tres equipos distintos. Y México está trompicones buscando un once titular. Sí. Espero que muchos futbolistas que todavía iban a su último mundial lleguen en buenas condiciones. Pero por como ha arrancado el año, tengo mis dudas de que esos futbolistas, que son los maduros, los experimentados, y en los que va a recaer el tema de personalidad y liderazgo, lo puedan lograr para finales de este año. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero es mi visión arrancando este 2022. A ver, Alonso, yo creo que hay que ampliar la pregunta, entonces. No es nada más el quinto partido. A lo mejor es que ni llegamos al cuarto, caray. Es que, no, bueno, esperemos que se repita por lo menos lo que se ha logrado en los últimos mundiales. Lo que dice Julio es esto de que se ha separado de Europa. Sí. Yo quisiera agregar a lo que mencionó Alex. Estoy de acuerdo con lo que mencionas Alex, pero creo que no es nada más en la élite, porque tanto Estados Unidos como Canadá tienen jugadores en ligas que no son de las principales del mundo. Sí. Estamos pensando en Inglaterra, estamos pensando en Alemania, España, Italia, quizás Francia, ¿no? Sí. Pero Estados Unidos tiene jugadores en otras ligas que son de, digamos, de un segundo escalón, como Holanda, como Bélgica, como Portugal, que, bueno, que dan la oportunidad de crecer también futbolísticamente. Yo sí creo que se está separando el continente europeo. Hay que sacar a Argentina y a Brasil también. ¿Por qué? Porque su base de seleccionados están en el fútbol europeo. Pero sí creo que esa es la gran diferencia. Y lo que está ocurriendo con México es que necesitamos que se vayan más como Orbelín Pineda, que se va al Celta, un equipo que es, pues, de media tabla, que está peleando a mitad de España. No tiene que ser el Real Madrid, no tiene que ser el Manchester United, no tiene que ser el Liverpool, no tiene que ser el Bayern Múnich. Tienen que irse a Europa, que vayan a jugar a Europa y que tengan mayor competencia en entrenamientos, en competencias como la Europa League, como la Conference League, como la, por supuesto, lo ideal sería la Champions. Pero que estén en ese nivel de competencia, que estén en ese ritmo. Porque sí subir de una Conca Champions al nivel de una Conca Champions y después enfrentarte ya a nivel de selecciones a jugadores que están en Champions, que están en Europa League, sí es muy complicado. Y aquí, a mí lo que me parece es que ahorita nos estamos aferrando un poco a esa idea, esa idea nostálgica que tenemos siempre de que México en los mundiales se crece. La cual es cierta, pero también es un poco un volado. No sabemos si van a volver a jugar como contra Alemania, no sabemos si van a volver a jugar como contra Italia, en Corea, no sabemos. Es un poco por qué. Y bueno, todos esos equipos tienen la certeza de que sus jugadores tienen una calidad muy pareja siempre. Yo creo y yo veo el quinto partido muy complicado, muy, muy difícil, pero pienso que México va a estar como siempre en la fase de octavos de final. Anacati. Leo, me voy a salir un poquito del escenario fatalista que están planteando mis compañeros, al cual también le apodan a Alejandro de la Rosa el Grinch, y ya vieron por qué. Pero no, no. Fuera de todo este escenario, yo creo sinceramente que hoy el fútbol está muy competido y que son las circunstancias y la forma de los entrenamientos y de cómo agrupas a tu equipo la que te puede dar un resultado. ¿A qué voy? Oye, Italia y Portugal, el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del mundo ante la selección campeona de la Eurocopa, uno de los dos se va a quedar fuera. Con lo cual no está tan sencillo tampoco llegar a Catar. Ahorita que escuchaba decir a Alonso, se tienen que ir a Europa, ir a la tiendita de la esquina a comprar unas papitas. O sea, irse a Europa tiene mucho que ver con el tema, un poco lo que decía Alex, el tema de pasaportes. Hoy creo que Estados Unidos y Canadá han hecho un extraordinario crecimiento a nivel confederación por cómo han hecho que sus futbolistas puedan proyectarse hacia el continente europeo. Pero estos muchas veces no son tan caros como todavía lo es el jugador mexicano en comparativa con estas tres. Generalmente tienen ascendencia europea que les permite poder tener el pasaporte, cosa que es complicadísima para los mexicanos. O bien son hijos de estadounidenses nacidos allá o desarrollados y crecidos en esos escenarios. Por eso creo que hoy el futbolista estadounidense y canadiense están teniendo todo ese crecimiento y con el buen nivel que han mostrado, están haciendo que los visores volteen a verlos y puedan traerlos. Yo pienso firmemente, y no porque siga la selección o porque esté muy de cerca y entonces eso me haga que me ciegue, es que creo que México ha ganado a esas grandes potencias que mencionaban mis compañeros, con futbolistas en Europa, con futbolistas trascendentes, cuando ha basado su juego en el equipo y no en figuras. Porque históricamente nosotros sí hemos tenido a Hugo Sánchez, a Cuauhtémoc Blanco, hoy día tenemos al Chucky Lozano, pero no hemos basado, cuando hemos realmente trascendido en la historia, nuestro juego en un jugador. Oye, Ana Cati, esto que mencionas es muy importante porque recordemos que el finalista del pasado Mundial fue Croacia, Croacia, con un jugadorazo, Modric, desde luego, ¿no? Pero era más el agarra, el riñón del equipo, ¿no? Y tenía jugadores que estaban en Barcelona, en la Juventus, o sea, en los grandes equipos del mundo. Pero cuando México ha podido ganarle a Argentina, cuando ha podido ganarle a Brasil, cuando ha ganado la medalla olímpica, cuando ha logrado estos triunfos, se parecen campanazos, incluso contra Alemania, en Rusia, es porque basa su equipo para poder hacer frente, ¿no? Y ahí creo que el TAT es donde tiene que todavía mejorar y trabajar algunos detalles, ¿no? Que los jugadores ya realmente lleguen en su mejor forma futbolística. Hoy va muy positivo que Tecatito está a punto de llegar al Sevilla y que creo que eso le va a dar un crecimiento, que a lo mejor Herrera se va al Valencia, ¿no? Entonces va a tener oportunidad de jugar. Porque al menos lo que me ha tocado ver en estos dos partidos puntuales que nos dolieron tanto contra Estados Unidos y Canadá, es que además del crecimiento que es, digamos, es notorio, estaban en mucho mejor ritmo los de Estados Unidos y Canadá. Nada que los nuestros. Y entonces eso sí te termina por cobrar, ¿no? Porque todos quieren, quieren ganar. Entonces, yo no sé si vamos a llegar al quinto partido, ojalá que sí, y deseo firmemente que se llegue, porque el proceso de esta selección sí ha sido distinto. Y aquí voy, ya para cerrar el comentario, a que han tomado decisiones para volver a hacer que se valore la casaca de la selección. Antes, en los procesos anteriores, el jugador decía, vengo al primer juego y me voy en el segundo. El capitán incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy, realmente, si no vienes, te cuesta ya no venir a siguientes convocatorios. El máximo goleador de la Selección Nacional de México, por una disciplina muy grave, está fuera de la selección. Nos podrá hacer falta, pero lo que le ha dado nuevamente Martino y el grupo de selección, a vestir la palallera del picolor, el cual creo que es necesario en este país que se le dé el valor a nuestro país, ¿no? O sea, no solo a la selección, sino al país en sí, para que podamos generar un cambio social, que yo creo que el fútbol al final es una muestra de lo que socialmente podemos hacer. Entonces, yo sí creo que México va a ser un buen mundial y espero firmemente que lo haga. Está bueno, está bueno. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir de cerca esta controversia. Tengo que hacer una breve pausa. Regresamos ya a terminar, a concluir con esta primera mesa que vamos a tener, seguramente de muchas, porque es el evento, el evento de este año es el Mundial de Qatar 2022. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso con Julio Patán, Alonso Cabral, Ana Cati Hernández y Alex de la Rosa. Estamos hablando de Qatar 2022, el Mundial de Fútbol. Y bueno, pues, a ver, yo creo que nos queda una ronda y creo que, a ver, así, aún prácticamente un año, vamos a decir, 11 meses del Mundial. ¿Quién es el favorito? A ver, yo voy a empezar. Yo creo que Francia repite, porque me encanta lo que han hecho los franceses con el fútbol, con esta escuela de élite financiada por la federación, donde han sabido generar, moldear el talento de unos futbolistas que son realmente impresionantes. Nada más hay que ver cuál va a ser la delantera de Francia para ver que, híjole, híjole. Pero bueno, yo creo que va la France. Alonso. Mira, Leo, tengo que decirlo y a pesar de que sea de tu afición por Cruz Azul, tengo que reconocer que esta vez tu comentario futbolístico está muy bien, tiene muy buenas bases. Gracias, querido. Yo creo que Francia es la principal favorita para repetir. Y veo también muy fuertes a los dos equipos sudamericanos. Yo creo que Argentina, con esa motivación de la Copa América y con que te será también muy probablemente la última Copa del Mundo de Lionel Messi a un nivel ya muy, muy alto. Creo que Argentina va a llegar también muy fuerte junto con Brasil. Brasil trae también una buena generación y creo que para mí esos son los tres candidatos. Sí pongo a Francia un poquito arriba como mi principal candidato. Estoy de acuerdo contigo. Mencionabas a Mbappé, Griezmann y Karim Benzema, que se aguanta. Bueno, ha aguantado ya mucho tiempo. Llegar hasta noviembre sería una delantera impresionante y sí pienso que va a ser un mundial futbolísticamente muy, muy atractivo. Muy atractivo, yo estoy de acuerdo. Aunque Messi lo veo frío, lo veo siendo un periodo ya de decadencia muy claro. Pero a ver, Patán, tú, tú, ¿qué dices? Venga. Yo coincido con lo de Francia, o sea, súmale Pogba, Cate, o sea, es una pesadilla. No, no, no. O sea, tienen cuatro líneas defensivas que podrían ser titulares en la selección alemana. Es una locura. Ahora bien, recuerden nada más una cosa, ¿eh? Normalmente los equipos campeones se desploman en el que sigue. También es cierto. Es bastante frecuente. ¿Quién sabe por qué? Algo pasa ahí. Fíjense que yo no descarto a los ingleses. Yo no creo en la competitividad inglesa desde hace muchísimo, ¿eh? O sea, han sido una selección especializada en derrotas que se supone que no tenían que suceder, ¿no? Pero lo que ha pasado con el fútbol en Inglaterra sí es notable. O sea, si tú empiezas a ver los jugadores que tienen ahí y el papel que han tenido en que Liverpool o el Chelsea sean campeones en la Champions, por ejemplo. Sí. Y su último desempeño en la Eurocopa. Eurocopa. Sí, que perdieron. Ojo. Perdieron por penales, ¿no? O sea, sí. A nada, ¿no? O sea, allá estaban. Y semifinales en el último mundial también. También, sí. Y semifinales en el último mundial. Y empiézale a sumar, ¿eh? Grealish, Sancho, Kane. O sea, lo de Harry Kane. Declan Rice. Es un trabuco, ¿eh? O sea, a ver, los equipos eventualmente regresan, ¿eh? Así como los franceses después de muchísimos años fueron campeones o los españoles. También de pronto, ¿eh? Te andan dando una sorpresita. Fíjense que yo voy a ponerme polémico. A mí me parece que Argentina no le alcanza. Este... No le alcanzaba con... Sí, fíjate. Digo, o sea, tú empiezas a ver. Tienen a Dybala y a Icardi y a Lautaro y... Sí. Desde luego, ¿no? Pero creo que están un nivelito abajo de los otros. Incluso de Brasil, yo te diría. Incluso de Brasil. Ahí va. Sí. Fíjate que Brasil, en cambio, yo aquí coincido. Sí. Este, que ha tenido varios mundiales malos. Puta, ya empiezas a ver los jugadorcitos que tienen por ahí distribuidos. Ponte a temblar. Sí vieron a Vinicius el otro día jugando contra el Barcelona. Ese tipo es una pesadilla. O sea, es una locura de jugador, ¿eh? Oye, y a Casimiro no lo pasa nadie, ni un camión, ni un trailer, hermano. ¿No? Sí. Argentina, que siempre es altamente competitivo. Sí. Y desde luego no lo puedes descartar, ¿no? Pero fíjate que con Messi en plena forma no les daba. No estoy seguro, no estoy seguro. Ahora, van a dar guerra. Sí. Hasta morirte. No, totalmente. Este, yo creo que anda entre esos. Pero, digamos, mi apuesta rara o no tan rara sería Inglaterra. Inglaterra. Entonces, van dos Francias y una Inglaterra. Ana, Katy, a ver tú, ¿qué dices? Leo, yo coincido, ¿eh? Creo que Inglaterra va a ser uno de los firmes candidatos sin dejar fuera a Francia, por supuesto. Pero me voy a inclinar un poco más por los de La Rosa y de América Brasil, ¿no? Hay que recordar que a veces el camino es uno y el resultado es otro, ¿no? Muchas veces nos dan otras sorpresas en el mundial. Pero, digamos, de los que han visto más estabilidad, creo que Inglaterra y Brasil son mis candidatos. Fíjate, a ver, llevamos aquí como cinco minutos hablando de eso y nadie ha mencionado a Alemania, ¿no? Todo el viejo chiste de que es un, ¿no? El fútbol es un, ¿cómo es? Patán es un deporte. Sí, un, un, el que juega 11 contra 11 y gana Alemania, ¿no? No, y besado por los ingleses, pero que siempre ganan los alemanes. Y que gana Alemania, ¿no? Exacto. Este, a ver, Alex. Que fue Gary Lineker. Exacto, Alex, Alex de la Rosa, tú sí ves a los alemanes. Es que les fue tan mal a los alemanes en el último mundial que se nos olvidan el trabuco que son los alemanes. A ver, Alex. Sí, tal vez nos quedamos con esa última imagen de los alemanes. Van a volver, van a hacerlo mucho mejor, pero no veo a su generación actual tan sólida como para competir a Brasil, a Francia o a Inglaterra, que serán los tres candidatos junto con Italia si se termina metiendo porque todavía tiene que avanzar en el repechaje, ¿no? O en la ronda final. No hay un bicampeón de Copa del Mundo desde el 58 y 62 con Brasil. Yo creo que Francia no repite. Mira. Yo creo que no lo va a lograr. Y creo que Inglaterra, estoy con, con ustedes o con, con Julio y Anacati para, para terminar dándole un triunfo de tres a dos a los ingleses por la generación que tiene, muy joven, pero que esa juventud ya la llevaron a un evento importante, ya supieron ganar, ya saben lo que es, cómo se hace, cómo se logra y creo que van a competir muy bien. Tienen un gran equipo, tienen futbolistas en su liga, muchos de ellos, la mejor del mundo, pero con diferencia hoy la Premier, no solamente en lo económico, sino en el nivel de fútbol que vemos cada fin de semana, sábados y domingos, basta con despertarse seis, siete, ocho, nueve de la mañana y poner el fútbol inglés y es un espectáculo. Así que Inglaterra para mí, este, creo que es el gran candidato y Brasil es el que va a poder competir, pero no veo a Francia repitiendo. Hijo, yo ya me estoy emocionando, a ver, este, si nos está viendo Toniel Ochoa, el director de este canal, piensen en Julio y en mí haciendo una transmisión especial con ustedes desde Qatar. ¿A poco no te gustaría? Yo voy a subir a Patana un camello, prometo, y ponerlo en vivo. Exacto, exacto, exacto. Rompemos todos los esquemas y vamos, ¿eh? ¿Verdad? Este equipo, ¿verdad? Claro. Imagínense. Un Leo al Mundial. Imagínense. Antes que Chichar o que Chucky, que cualquiera, Leo y Julio. Y yo pago mis viáticos, para que no digan, yo pago mis viáticos y los boletos, todo. Nada más que nos den chance de ir, Patana, ¿no? Vámonos, vámonos a Qatar. Las aventuras de Julio y Leo en el desierto, se puede llamar. Ándale, exactamente. Además, los dos. Vamos a buscar la última cerveza en el desierto. Saben mucho los dos de fútbol, pero además la Copa del Mundo tiene grandes historias alrededor y en el entorno que no necesariamente son deportivas, que son muy bonitas y muy padres de contar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, por ejemplo, una de ellas, Otorino Barassi, un nombre que a lo mejor a la gente no le suena, durante la Segunda Guerra Mundial, esa es una fantástica, me encanta de la Copa del Mundo. Recuerdan que el evento se tuvo que parar durante varios años por la Segunda Guerra Mundial. Y este cuate italiano tenía la Copa del Mundo, la anterior edición, no la actual, en una bóveda de un banco. La Jules Rimet, ¿no? Nos la van a robar. La Jules Rimet. En cuanto los alemanes den con el banco y se hagan del banco, pues nos van a robar la Copa. Él fue, la sacó de la bóveda, la puso en una caja de zapatos debajo de su cama y ahí sobrevivió la Copa del Mundo. Son unas historias que a la gente le encanta que se cuenten y que nos esperamos en Qatar para que ustedes nos ayuden a contar. Y luego se la robaron en Brasil, porque Brasil, cuando fue tricampeón le dieron la Jules Rimet, ¿no? Esa era la idea. Y se la robaron, ¿verdad? Sí, y la fundieron. Bueno, primero se pierde en Inglaterra, en el 66, y un perro es el que la termina encontrando. Le dan al perro, de hecho, un alimento, alimentación vitalicia, ¿no? Le dan su alimento favorito para siempre al perro que encuentra la copa. Sí, no hay historias fantásticas. Bueno, pues ahí está, Patán. Prometemos portarnos bien, estar sobrios, ¿verdad? Sobrios, no vamos a detener trenes, no vamos a hacer cosas raras con banderas. No, 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 no vamos a irle a tocar al Emir para que nos... Nada. Nada, nada, nada. Así es. Para que nos mande Mbappé. Eso ya está hecho, querido, ya está hecho. Ya Florentino, lo vuelo que Florentino ya... Ya lo tiene. Ya lo tiene a Mbappé. Y agárrense con el Madrid, ahora sí. Gracias, Anacati, gracias, Alex, gracias, Alonso. Querido, querido Julio, muchas gracias. Qué buen programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Gracias. A ustedes. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.